Hemos vuelto, welcome back, nos tomamos un respiro la semana pasada, mil disculpas a los fieles y a las fieles, pero hoy volvemos con un cargamento muy muy tocho, que nadie se preocupe, Javi Gamer Vidal ahora vendrá, ha ido a hacer un recadito, pero quería presentaros antes a este señor que tengo aquí a mi lado, ahí tenemos a Araneae, super voz de Mad Lions con LOL, Araneae, algún cliffhanger que dejar aquí a los espectadores de E-Live sobre lo que vendrá luego, sobre la entrevista. Bueno, bueno, no sé con lo que va a venir, la verdad, no estoy muy preparado todavía. Bueno, bueno, pues agárrate bien a la silla porque aquí siempre hay emociones fuertes, lo que te prometo seguro es que te lo vas a pasar bien y te vas a reír, eso como prometido, el resto ya, sorpresa, sorpresa. Bueno, que no os mováis, que enseguida este señor, en E-Live, aquí, enseguida, ahora mismo, hasta ahora. Hasta luego. PONEMOS SOBRE LA MESA En nuestro país, atentos a esta décima edición de E-Live. ¿Ya está aquí? ¿Ha llegado? Javi Gamer Vidal, hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Ori? Pues aquí estamos. Has tenido que correr un poco, ¿no? Para llegar. Sí, ando con prisa hoy, ando con prisa. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero hoy, este martes, vamos a tener a un loco de League of Legends, ya lo hemos conocido en la intro. Bueno, tremendo, tremendo. Por lo tanto, vamos a hablar de League of Legends también en el universo Vidal. Detalles sobre los cambios en el parche 10-15 de LOL, que está al caer, está al caer. Sí, está ya nada en League of Legends de empezar a mostrarnos cositas nuevas. Bueno, porque en realidad hay nerfeos y bufos bastante a casco porro, que ya es algo habitual, que ya lo sé, pero están ahí. ¿Tenemos detalles de eso? Sí, pues mira, los cambios van a llegar mañana miércoles. Los principales cambios a héroes son a Thres y a Felios, que van a recibir un par de nerfeos. Otros personajes que van a recibir nerfeos sutiles son Lee Sin, Fidel Sticks y Twisted. Fidel Sticks, que ya vais a ver si se dice la noticia, que es algo muy puntual, pero necesario. Yo creo que desde que lo han remodelado, el personaje está bastante fuerte. Perdona, Javi, perdona. De Lee Sin vamos a hablar con el invitado, con Araneae. Hombre, a ver, es que si no hablas de Lee Sin con Araneae, es que ¿con quién vas a hablar si no? Espera, lo anoto, lo anoto. Sigue, perdona. Yo creo que no hay persona en este país con la que puedes hablar más de Lee Sin. Por el contrario, bufos. Bufo a Yumi, muy necesario, porque después del último nerf quedó bastante en un segundo plano. Irelia, Skarnersen, un montón de personajes están metidos en la lista. Echarle un ojo a los cambios, son todos bastante sutiles, a excepción de esos dos que comentaba al principio. Y bueno, es lo que se viene para mañana, miércoles, esto. Perfecto, pues ahí está LOL, siempre con esas modificaciones veraniegas que le dan un giro y mola. Mola, porque no sea siempre estanco y sea lo mismo todo y se vaya variando. Y bueno, también se eviten las trampas, digamos, en cierto modo y demás. Pero bueno, oye, cambiamos ya. Cuidado con esto, porque últimamente, Javi, están saliendo shooters nuevos como churros. Y quiero saber tu opinión, porque Rocket Arena y Hyperscape, no sé si son amenazas reales para Fortnite en este caso. A ver, son juegos que vienen en formato Battle Royale, al menos Hyperscape viene en ese formato. Rocket Arena, no te voy a mentir, Uriol, no he tenido tiempo de analizarlo todavía, de verlo en condiciones. Me parece que, yo creo que no, o sea, yo creo que la fiebre del Battle Royale ya ha pasado hace tiempo. Y todo lo que sale ahora, pues viene un poquito a hacerse hueco. Pero Fortnite es imbatible, Warzone se ha hecho un hueco bastante grande también. El PUBG ha fallecido por completo. Y Apex Legends sigue en muy buena posición también. Creo que deberían ser demasiado buenos juegos para intentar desbancar un juego como Fortnite. Pero tiene buena pinta. El Hyperscape lo he estado viendo jugar y parece, a pesar de ser un poco difícil, parece un poco ortopédico, al menos de primeras, parece divertido. El Rocket Arena, la verdad es que no he podido analizarlo. Bueno, oye, también hay que dormir de vez en cuando. Pero a mí me ha sorprendido porque Rocket Arena, leía el otro día que es uno de los juegos de moda entre gente como The Grefg, Auronplay, Lolito. Vamos, quiero creer que a esta gente le debe llamar la atención por algo. Pues si el juego está bien y además te lo juega gente como The Grefg, Auronplay y demás, esa es la fórmula perfecta para hacer que tu juego consiga una buena base de jugadores. Fortnite empezó así. Fortnite empezó siendo un juego que no jugaba nadie porque realmente el modo que salió de primeras era un poco meh, 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 meh. Y luego cuando sacaron el Battle Royale gratuito, entre que es llamativo visualmente, que era algo diferente y que lo empezaron a jugar todos los influencers del momento, pues acabó siendo lo que es. Así que si lo están jugando The Grefg, Auronplay y Lolito entre otros, el juego va a petarlo seguro. Bueno, me quedo con dos conceptos, ¿eh? Ortopédico y meh. Meh. Vale, para mí eso es el resumen de la noticia en sí. No, ortopédico, ortopédico el Hyperscape. Sí, sí. Todavía tengo que darle chicha. Lo sé, lo sé, lo sé, pero yo voy apuntando, digamos, cosas que haces para incorporarlas a mi día a día y esas dos ya me las he anotado. Y ojito, que cerramos con esto porque es curioso y es que han convertido a un clásico del gaming en una especie de, vamos a entendernos, lo digo a lo loco, en una especie de Masterchef por equipos y es que se estrena o se ha estrenado en Estados Unidos un reality basado en los Sims. Esto cuando lo pusiste en el guión me quedé un poco loco. Está rotísimo. Explícame un poco. Mira, te cuento, te cuento. Sims Spark D se llama La Historia, empezó el viernes pasado, ¿vale? Obviamente se emite en canales USA, pero se podrá ver, son cuatro capítulos, se podrán ver el lunes siguiente a la emisión. O sea, si esto se hace cada viernes, pues al lunes siguiente lo buscáis en YouTube y lo encontraréis. Hay un premio de 100.000 pavos. Ni uno más, ni uno menos. No, no, poca broma. Poca broma. 12 concursantes, lo que os decía, primera temporada, cuatro episodios solo para lanzarlo ahora en verano y los concursantes deben diseñar sus mejores personajes y completar misiones originales para convencer a un jurado, que son gente, digamos, creadora de toda la saga Sims desde hace 20 años, pues están ahí, pues el CEO, el programador, tal, no sé qué, y van a valorar. Y la compañía del juego, encima, lanzará retos a la audiencia, ¿no? Para Sims 4, que hace un montonazo de años que va, pero lo lanzarán y los que lo completen mejor serán candidatos para la segunda temporada del concurso. Increíble. ¡Qué paranoia! Sí, sí, sí. Es como, bueno, no, en realidad no dista tanto de un poco, a ver, perdonadme lo que voy a decir, hay que entenderlo en su máxima amplitud, pero es gente delante de un PC jugando a los Sims, con lo cual eso en realidad hay una cierta mecánica ahí... Tienes que conocerte el juego de medio bien, claro. Sí, pero que hay una mecánica de gente jugando y gente que lo va a ver, ¿no? Pero lo que hacen es que hay segundas cámaras, confesionario... Esta es la parte friki, ¿no? Que es como, vamos a sentarnos ahí y se ve que hay una que llora en el tráiler, bueno, se critican entre ellos... Ahí ya eso es lo raro, es lo raro. Pero oye, 100.000 dólares, ¿eh? Oye, 100.000 pavos para todos los fans de la saga Sims. Yo es que al Sims de pequeño juego un montón y aún ahora de vez en cuando, como tengo uno gratis en Origin, pues que te aburres, pues me meto. A ver si hago que alguno se queme haciendo una sopa o algo. Pero hace mucho tiempo que no juego. Pero me parece una paranoia. De hecho, yo esto, para entenderlo bien, Uriol, tengo que verlo, ¿eh? Me parece muy curioso. Oye, esto salió el primer episodio en YouTube el lunes, se estrenó el viernes en Estados Unidos, YouTube lunes. Por lo tanto, la semana que viene, si quieres, cogemos un par de capítulos y hacemos en análisis la review aquí en eLife. Hacemos una review de Sims Spardía. Lo mejor de lo mejor de Sims Spardía. Perfecto. Pues cerramos aquí con esta fricada el universo Vidal. Podríamos haberle puesto la careta de surrealismos, porque es que daba la noticia para tal. Pero bueno, ya la repescaremos. Dejamos la actualidad, como digo, aquí en eLife y nos vamos. Yo, Uriol, lo siento muchísimo y para mí, créeme, que es un dolor tremendo, porque tener la oportunidad de hablar con alguien como Araneae, con la importancia que tiene dentro de la escena española y sports, pero yo hoy me tengo que ir. ¿Podrás tú solo? Hostia, qué responsabilidad. ¿Podrás tú solo con semejante mastodonte? Es que este tío es muy tocho. Ya, ya. Créeme que me duele en el alma tener que irme. Vale, pero no me lo hagas más, ¿eh? Bueno. Me intentaré. Va, va, va. Tira, tira. Ya me quedo yo aquí. Venga. Hasta luego. Araneae de Malt Lions. Hasta ahora. Adiós, Javi. Suerte. Es head coach del equipo de League of Legends de Malt Lions en Madrid. Exjugador pro de League of Legends también. Y ha sido técnico de otros grandes equipos como Fanatic, Origen, Baskonia. Vaya, una bestia parra de esto de los eSports. Por eso, aquí en nuestro país, él se ríe, pero es verdad. Sea bienvenido, señor Araneae. Oye, lo primero es lo primero. Es una obviedad, pero es así. Este buen hombre nos dejó un mensaje en Twitter para presentarse que iba a estar aquí, en el que deseaba una cosa muy transgresora, una cosa de arriesgar, ¿vale? De arriesgar mucho, de vivir al límite, que es que le preguntáramos cómo estás. Sí, bueno, es lo típico, ¿no? Siempre te preguntan qué tal las partidas, qué tal tal, pero nunca te preguntan cómo estás, ¿no? Y la verdad es que a veces echa de menos, pero sí, la verdad es que muy bien, muy contento. Perfecto, pues me alegro que estés muy bien, te veo cómodo. Así que vamos a la materia, a la chicha gorda, porque desde 2009, si no estoy equivocado, estás enganchadísimo, entonces era la beta de LoL y 11 años después sigues dándole caña, entiendo, ¿no? Sí, llevo desde que salió el juego, como tú bien has dicho, la beta. Jugando al League of Legends, antes jugaba un poco al Dota, que el Dota es como el hermano gemelo en League of Legends en cuanto a similitudes de videojuegos. Estuve jugando desde 2007 ese juego, que es cuando empecé la universidad, y en 2009 salió el LoL, me enganché al LoL y desde entonces he dedicado toda mi vida a mis últimos 11-12 años de mi vida, puramente a este videojuego. Oye, ya que hablamos de ese League of Legends que tanto te enamora, que es tu santo grial, ¿qué te parecen estos cambios que están dando los parches 10-14, 10-15, Lilia, la nueva campeona, todo esto? Muy bien, la verdad es que siempre una de las cosas que más me entusiasma, más me alegra de este juego es la constante evolución de este juego, ¿no? A nivel profesional a veces es muy complicado, porque te das cuenta que tienes que, cuando eres jugador, practicar un nuevo personaje cada semana, o dos nuevos personajes cada semana, entonces es muy agotador, ¿vale? Yo cuando era profesional me quemaba muchísimo de jugar horas y horas y horas para entender o para aprender nuevos personajes. Como entrenador desde un punto de vista externo, la verdad es que siempre es enriquecedor ver cómo cambia el juego, cómo evoluciona, cómo aparecen nuevos personajes, porque aportan siempre ese granito de arena a la ecuación de lo que es el League of Legends, y para mí es toda una oportunidad de poder trabajar semana tras semana en casi un videojuego nuevo, ¿no? Por cierto, ¿cuál ha sido, ya que hablamos de ello, tu etapa o tu meta favorita en League of Legends? Aquello que digas, hostia, esto no lo olvidaré nunca. No sé. Hay momentos siempre muy bonitos, yo creo que uno de los momentos bonitos fue cuando ganamos a los favoritos del campeonato de Europa con SK Gaming, con mi amigo Carlos Ocelote. Hombre, hombre. El cual llegamos a las finales europeas y que nos hemos clasificado a los mundiales y a la primera LCS que se hizo en la Season 3, esto fue en la Season 2 finales. Ese fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera. También posiblemente mi campeonato en Brasil, que fue una Intel Street Master, que fui ganador de ella en Brasil. También como entrenador he tenido muchas etapas, tanto con Mad Lions, como con Fnatic, como con Origen, que me han dado muchas alegrías. Pero posiblemente yo creo que la escala va a olvidar eso, un poco la victoria con SK y la evolución que está teniendo este club de Mad Lions, que es un poco mi pequeño hijo, ¿no? Por cierto, ahora mencionabas a Ocelote. Te voy a hacer saber que, no sé si lo he contado en algún episodio ya, tengo un reto de parte de mi jefe, de mi voz al que saludo desde aquí, Raúl, que es que ahora somos un programa joven, ¿no? Vamos ahí arrancando, la gente le gusta, pero me dijo un día, oye, antes de que termine 2020, este maldito 2020 de pandemia, molaría que estuvierais sentado Ocelote contigo. Claro, yo me cojoné y digo, hostia, ¿en serio? ¿Me puedes pedir a alguien más fácil? Y tengo el reto ahí. Yo no sé si esto va a ser posible, pero oye, algo haremos. ¿Tú crees que siempre estaría igual o no? Hombre, pues no. Esos preguntas a él. Yo tengo el mismo alcance a él que tú. La verdad es que hablamos una vez cada mes de cómo estamos y tal, y un poco de su familia o de los clubes, pero poco más. Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos, y si se pasa por aquí, le prometeremos risas, también como a ti, como siempre. Oye, tengo una duda, porque seguro que mola mucho entrenar equipos, que creo que es tu faceta actual, pero ¿es más cansado o inviertes más horas en eso que cuando eres gamer profesional? Depende, ¿no? Yo cuando era jugador profesional no teníamos entrenadores, no teníamos analistas, apenas había managers, entonces tenías que hacer tú como capitán o como jugador mucho más trabajo del que se hace actualmente, ¿vale? A día de hoy los jugadores han de central plenamente en jugar, en ser mejores y demás. Antiguamente teníamos que centrarnos en cómo evolucionar el juego, en qué están jugando otras regiones, en cómo podemos hacer algo mejor para el equipo, etc. Hasta yo cocinaba para el equipo, ¿no? Entonces son muchas facetas que a día de hoy no tienen por qué hacer a los jugadores, tienen otra gente especializada en ello, dietistas, fisioterapeutas, entrenadores físicos y demás, que te ayudan en todo este proceso. Entonces ahora es posible que el ser jugador sea bastante más bonito, por decirlo, porque te centras en lo que de verdad quieres, lo que de verdad te gusta, mientras que antiguamente era muy sacrificado, ¿no? A mí la faceta de entrenador me gusta mucho, sobre todo porque siempre tengo ese reto de ver qué jugadores entreno yo y pueden llegar al máximo nivel, ¿no? Yo estoy aquí en Madrid y quiero que los jugadores obviamente suban hasta la LEC, ¿no? Hasta la antigua o la LCS, la LEC, que es la mayor división europea de League of Legends y para mí cuando un jugador llega ahí es como, es un sumo de felicidad, ¿no? Ahora, ahora hablaremos de esa LEC, pero me quedo con un dato que me ha parecido tremendo, que los cocinabas para el equipo, ¿eh? En plan arquiñano, me encanta eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Se te da bien la cocina o no? Me gusta, me gusta la cocina. La verdad es que tampoco me rompía mucho, o sea, hacía un arrocito con zanahorias, arroz, zanahorias, cebolla y pollo y para adelante. Oye, mira, esto me está pillando a mí sin comer hoy y me está entrando un hambre tremenda. Ahora mismo, ojalá, te pagaría mucho dinero por un tupper, que lo sepas, ¿vale? Pero queda ahí, ya lo arreglamos cuando cerremos la entrevista. He comentado tres de los equipos por los que has pasado, porque tienes un bagaje chico que, madre mía, o sea, ¿no? ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años. Muy bien llevados, por cierto. Con 30 y has hecho... No, sí o no, tú te ríes. Con 30 has hecho todo eso, pero claro, yo no sé si me sabrías decir a qué título le guardas más cariño de lo que puedas tener por ahí, tanto como jugador, como entrenador. Bueno, la verdad es que la etapa... Ya te digo, para mí la etapa de jugador fue muy complicada porque no era solo jugador, ¿no? Entonces, obviamente, prefiero esta etapa como entrenador, pero sí que es verdad que cuando eras jugador y salías a un escenario con 15.000 personas delante tuyo y gritando tu nombre de tu equipo, es un sentimiento que jamás podré olvidar, ¿no? Entonces, esa parte de ser jugador era espectacular. Los escenarios, los stage, los estadios, era algo que lo tengo bien grabado en la mente. Por cierto, ahora que dices eso, una anécdota tonta, el otro día leí que el propietario, digamos, norteamericano, canadiense, con quien también está con los Lions, digamos, iba a hacer un estadio para entre 8.000 y 10.000 personas, una burrada. Sí. ¿Esto cómo va? ¿Esto ahí Mad Lions se ve con estadio en Madrid de golpe en breve o no? Eso yo tengo que cerrar la boca y ya está. Pero algo así. O sea, obviamente, lo que esperemos o donde esperemos que evolucione los esports es un poco donde está el fútbol ahora mismo, ¿no? Yo ojalá el día de mañana me pueden decir que Fnatic juega contra Mad Lions y para ello Fnatic tiene que venir a Madrid a jugar en nuestro estadio, ¿no? Esa sería la evolución... Pelos como escarpio. Sí, sería la evolución más idónea o la evolución más bonita que puede tener los esports, ¿no? Que es un poco, pues, como ha pasado en todos los deportes, ¿no? Sí que es verdad que en los deportes estabas obligado a hacer el presencial y mientras que los esports tienes el internet para hacer todo esto, pero sí que es verdad que en un futuro para la adquisición de fans, la adquisición de patrocinios y otras muchas más, la aceleración de cada país, el sector de los esports, este sería un buen avance, ¿no? El que cada país o cada club esté centralizado en un país y ese país tenga su propio estadio donde otros equipos puedan venir a vernos, ¿no? Bueno, esperaremos a ver qué pasa ahí. Y voy a cerrar un momento la carpeta isports, nada, un segundo, porque también me interesa un poco conocer, digamos, a las personas que pasan por aquí más en su terreno personal, nada preocupante, ¿eh? No te preguntaré, complicado, pero es que yo estos días documentándome un poco, viendo, ya me sonabas, ¿eh? Pero aquello, yendo a buscar cosas distintas, me enamoré de tus dos perros, de Moca y de Fito. No están por ahí, no, claro, estás en la oficina, No, 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 estoy en la oficina, claro. He estado toda la mañana con ellos, encima he tenido día de veterinario con los dos, de desparasitarles a los dos, así que he estado toda la mañana con ellos en el vete y no, no están conmigo ahora. En la oficina no están y es mejor, es mejor. Lástima porque, mira, te contaré también que en eLife, Javi, que hoy no ha podido estar, pero que normalmente lo tenemos aquí y es un tío muy guay, tiene como un zoo en casa, tiene una lora, tiene dos gatos y van apareciendo y, claro, mi sueño húmedo hoy no ha podido ser, pero era tener a toda su fauna y a todos los animales. Esto hubiera sido un cachondeo padre, pero bueno, en otra ocasión ya lo intentaremos, ya lo intentaremos. Pero voy a otra cosa personal tuya, más allá de tus perros de los que he quedado francamente enamorado. Tienen una sitcom, tienen una serie, que lo sepas, yo te doy la idea. Explótalo porque ahí puedes sacar algo. Tienes un montón de zapatillas, para que no lo sepa, hay mucha gente que lo sabe, pero digamos, puedes montar dos tiendas y te sobra material de zapas. De hecho, nuestro videoeditor, Aitor, es un loco de las zapas y cuando vio la foto dijo, ¿este tío quién es? Me dijo, ¿quién es este tío? Quiero conocerlo. Pero mi pregunta es la siguiente, porque esto ya lo sabe mucha gente, que tienes muchas, pero ¿quién tiene más? ¿Tú o tu pareja Amanda? Tú, directamente. No lo has dudado ni un momento. No, no. A ver, ella sabe que tengo un problemito con las zapatillas. Ella sabe perfectamente que... Hay semanas... Sí, no, no. Hay semanas que puedo comprarme cuatro pares. ¿Cuatro pares a la semana? Hay alguna semana que sí. Sí, alguna. No todas las semanas. No todas las semanas, ¿no? Pero hay una semana que salen un par de modelos de Air Jordan o de Air Max y demás y me gustan tanto que las compro. Y bueno, pues van apareciendo en casa y ya no sabemos dónde guardarlas. Exactamente, porque hemos comprado un armario a posta para meter las zapatillas en vitrine y demás, pero ahora mismo ahí tenemos, creo que son 48 zapatillas, más cuatro que hay encima son 52, más el armario a la derecha que debe haber unas 12 o 20 más. Tenemos que tener unas 60 y casi de 70 pares de zapatillas. 70 pares de zapatillas. Y nos faltan. Y nos faltan. Pero es entre los dos, ¿eh? Entre los dos. Ah, vale, 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 vale. Pero así a bote pronto me sabrías decir que, mira, Aitor hablando de él nos la va a poner en pantalla en un momento. ¿Cuáles son tus preferidas? Si tuvieras que elegir un modelo. Diría las Air Jordan Low Chicago 2016, que es un modelo de Air Jordan que no es bota, es baja. La compré hace muchos años y ahora mismo en el mercado está por más de 1.000 euros la zapatilla. Perdón, 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 perdón. ¿1.000 euros vale esa zapatilla? Más, más, más de 1.000 euros. Más, ¿eh? Más de 1.000 euros. Sí. Yo no las compré por 1.000 euros, ¿eh? Ojo, no. No, 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 no. Y después está la Air Max Tokyo Maze que es una que son como... Las dos zapatillas son diferentes y son como un laberinto, una es más blanca y otra más oscura que también es de mis zapatillas favoritas. Son, por si lo enteré, esas dos. Hostia, buenísimo. Me encanta. Bueno, ya te digo ahora que Aitor se lo va a pasar bien. Yo creo que va a cortar todo y va a dejar solo esta pregunta. Conociéndolo hará eso. Nada, vuelvo otra vez a los esports que también es para los que estamos aquí. Javi Mechibó, que tu héroe favorito es Lee Sin, ¿no? Estamos ahí, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? No me ha mentido, ¿eh? Vale. Y me dijo, oye, pregúntale cómo se enamoró tan de primeras de este personaje, cómo lo ve ahora mismo, porque dice, según la Wikileaks, tú tienes un 68% de winrate con él siendo tu personaje. ¿Me ha pasado bien el dato? Sí. Creo que sí, históricamente, o al menos en la temporada en la que jugaba, sí. La verdad es que fue un personaje que me gustó mucho. A mí me gustaban los personajes que supusieran un desafío, en el sentido de que tuvieses que trabajar mucho el personaje para jugarlo bien, ¿no? No que fuese un personaje muy unidimensional y que solo pudiese hacer una cosa. No, con Lee Sin puede hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, jugué mucho este personaje cuando la gente no lo jugaba. Mucha gente me dijo que, joder, que parece que el personaje no está tan flojo. Si tú lo estás jugando, lo estás jugando también. A lo mejor el personaje está fuerte. Y mucha gente empezó a jugar en Europa y en Corea y tal. Y llegó un momento en cuando en Europa el ban que le hacían siempre a mi equipo era Lee Sin. Yo, a partir de la mitad de temporada, nunca podía jugar Lee Sin porque todos los equipos me baneaban Lee Sin porque era mi mejor campeón y era el campeón que más aportaba en cuanto a early game y en cuanto a la dominación de la partida, ¿no? Estamos hablando de que fue una temporada la Season 3 verano que tras las primeras... Tras las primeras dos jornadas ya íbamos líderes y mantuvimos el liderato durante seis jornadas que después, por ciertas casas, pues llegamos a entrar en play-offs pero en la cuarta o quinta posición. Perfecto. Súper bien explicado. Joder, tío. Tienes muchos datos en la cabeza, ¿eh? Estoy... Estoy cojonado. Es mi pasado y es un pasado que tengo bien guardadito en la caja. Oye, lo he dejado ya para el final pero no me iba a olvidar. En la Superliga Orange estáis ahí, ahí en los puestos que clasifican. Faltan siete jornadas y no creo mal cuando se emita esto quedarán siete jornadas. Está siendo dura la competencia y siendo realista, ya te tiro las dos preguntas, ¿en qué lugar ves a Matt Lyons cuando acabe la fase regular? Siendo realistas, creo que aspiramos a estar en play-offs, aspiramos a cuarta, quinta, sexta posición, la verdad. Creo que el COVID nos ha afectado mucho. El COVID, el hecho de no poder tener a los jugadores en la Gaming House nos afecta demasiado. Yo soy un entrenador que nunca he trabajado a nivel remoto, siempre he trabajado con los jugadores aquí detrás. Es más, aquí tengo, como puedes ver, por aquí hay una pizarra y es una pantalla blanca que también justo por aquí arriba hay un proyector. Entonces siempre he trabajado con los jugadores aquí. Estas son las sillas donde ellos se sientan, ellos se sientan, yo pongo el proyector con la partida para analizarla y para verla entre todos. Siempre he sido una persona que he trabajado a nivel presencial y el hecho de que ya la temporada pasada hubiese el COVID que nos afectase, que no pudiese ir a la casa y tener que trabajar en el remoto, me ha afectado mucho nuestro rendimiento. Aún así, creo que el equipo va evolucionando bien. Hemos optado por este split de verano con un roster muy rookie. Somos, si no me equivoco, el equipo de la Superliga Orange con la edad media más baja. Tenemos a dos jugadores de 16 años, un jugador de 18, uno de 19 y otro de 19. Entonces somos, la edad media es como 17, casi 18 años. Somos todos, es un roster muy rookie. Entonces, con esto, digo que es un trabajo muy complicado trabajar con un roster tan nuevo, pero a la vez es enriquecedor el ver como chavales que no habían tenido antes un entrenador están aprendiendo tanto y están mejorando tanto y están sacando un nivel tan bueno. Porque son jugadores que literalmente no estaban ni en la mirilla ningún entrenador ni ningún ojeador ni nada. Eran jugadores completamente randoms para muchos de ellos y que ahora están demostrando francamente un buen nivel. Entonces, me veo en esos puestos de playoffs, tenemos que luchar para ello, tenemos mucho trabajo por delante para conseguirlo, pero nos veo capacitados para llegar. Bueno, de hecho, lo bueno que tiene eso que contabas ahora es que si en realidad trabajáis duro que lo estáis haciendo os ponéis en playoffs con una media de edad tan baja, eso significa que estos tíos en un par o tres de años cuidado ahí porque llegarán más maduros, más entrenados, más compenetrados. Ojito que ahí está Marrallones como siempre, ahí están. Te voy a decir una cosa, la primera vez que tuve contacto con los esports fue en una feria donde con en la play de Barcelona la Nice One con Javi que presentábamos en un stand, hacíamos concurso y tal y cada vez que alguien yo oía Mad Lions por ahí la gente enloquecía, yo no sé qué tenéis pero la gente se volvía absolutamente loca hasta que fui a Javi y le dije a ver un momento, contexto, quién son esta gente y tal, él me contó y bueno, aquello era una auténtica locura. Sí, yo creo que somos el club de España como más reciente que hemos recibido mayor cariño porque sí que hay clubes como Giants que tienen muchísimos años que ya son con la trayectoria que tienen muchos seguidores pero nosotros que tenemos un crecimiento que hemos nacido hace escasos tres años estamos recibiendo la aceptación de toda la comunidad de todos los esports en general no solo España sino a nivel mundial que para nosotros es francamente somos muy afortunados por ello. Bueno, y con gente como tú que ya sé que no te vas a tirar tu la flor pero te lo digo ahora no, 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 no es que a veces también hay que tener don de gentes y eso te aseguro ya que lo tienes y lo transmites que eso es lo más jodido que a veces la gente no lo sabe hacer pero oye después de este momento de amor que te acabo de declarar vuelvo un momento a la competición porque hemos hablado de la Superliga Orange pero a nivel del examen split es que ni hablar de cómo lo está petando Matt Lions a fecha de hoy sí, el equipo sí, el equipo de LEC yo ahora mismo por ejemplo no estoy en sus screens pero en cuanto acabe esta entrevista sí que me voy a meter suelo ver cómo juegan suelo ver cómo trabajan estoy en constante contacto con los entrenadores de LEC para darles tanto mis conocimientos como ellos me dan los suyos entonces es como todo muy muy enriquecedor el poder hablar con ellos tanto los jugadores como los entrenadores para que puedan mejorar ambos equipos y la verdad es que los entrenadores de LEC son unos patroentrenadores que están haciendo un equipazo porque la verdad es que no solo ambos líderes sino que ya todos los equipos de LEC son conscientes del potencial que tiene este roster y del potencial de los jugadores y que francamente estamos muy contentos y bueno solo queremos ver cómo acaba el split cómo acaba este split y ver si podemos clasificarnos a los mundiales que para nosotros sería un sumum de felicidad oye que nadie se pone 7-2 primero con los equipazos que hay ahí de casualidad las cosas son así o en realidad o hay un background ahí o eso no se consigue Álvar correcto ha sido un auténtico placer pero voy a hacer una cosa antes de terminar bueno de hecho dos va pequeñitas pero dos la primera es un clásico de este programa vale te vamos a pedir como apunte final que mires a tu cámara vale e invites a ciegas a alguien que crees que se lo pueda pasar bien aquí y en eLife normalmente está Javi que es más cachondo que yo es más divertido que yo más guapo que yo pero los dos es una bomba te estoy dando tiempo para pensar y nada alguien que nos que nos pueda hacer aprender cosas nuevas de este mundo tan apasionante que es el de los esports que se quiera divertir yo que sé alguien que tú creas pantalla y le invitas venga pues yo diría otro de los mayores referentes de España esports voy a decir a Mixwell que es un amigo mío del Valorant o del Counter Strike que está que está a tope ahí andalvalorant que seguro que que te va a decir que sí y seguro que va a estar por aquí escuchando y en una entrevista con vosotros hombre pues esto sería sensacional porque vamos un poco tras Mixwell también le colgamos un día en redes un oye Mix que estamos aquí que tal a ver si tu llamada hace que se venga y ya acabo ahora sí un deseo de futuro para ti para Mad Lions bueno mi mayor deseo es que obviamente los esports en España sigan evolucionando el camino de los estadios en España estadios en Europa estadios de esports que la prensa o que ya todo el mundo conozca este sector y no sea algo ni tema de frikis ni algo dañino ni algo de un nicho y tal sino que sea la voz popular que todo el mundo lo conozca para mí sería algo que me halla muy feliz que de verdad sería lo contestaría con una buena sonrisa en la cara el ver esta producción de los esports día tras día pues oye esta respuesta la voy a recortar la voy a meter en redes porque no me hace nada más feliz que poderte hacer reír porque es lo que intentamos en eLife que es acercarlo al más público posible a la más gente posible no solo la de nicho sino a gente que tenga curiosidad a padres madres jugadores entrenadores simples personas que pasen por ahí esa es la intención de este programa así que me gusta que nos despidamos con este buen rollo gracias por todo a la NEAE ¿te puedo llamar Álvar por otra vez solo? claro perfecto pues muchas gracias Álvar y os recuerdo redes sociales de eLife en Twitter y en Instagram esportsanlf arroba esportsanlf os suscribís al canal de YouTube y nos vemos la semana que viene con esta persona que os saludo ahora mismo chao chao hasta luego hola amigos de eLife me llamo María García aunque en el mundo virtual se me conoce más como Tainim La Furia y la semana que viene voy a estar ahí con vosotros para pasar un rato súper divertido y una pregunta que no me suelen hacer porque yo creo que muy poca gente sabe es si antes de dedicarme al mundo de los videojuegos y los deportes electrónicos yo practicaba y competía en algún deporte la respuesta la semana que viene os espero chao eLife un podcast de Sports & Life de Sports & Life de Sports & Life de Sports & Life